Creer que sigue parando, porque sencillamente estamos más tranquilos que Haití. ¿Qué pendeja comparación no hacen alguna gente? Puro que aquí está mejor que Haití. Esto no resuelve nada. Por eso dice, consuelo de tonto, como es mal de mucho, consuelo de los tontos. Mal de mucho, ¿qué me importa a mí el mal de mucho? El problema es la realidad de República Dominicana. Y dicho sea de paso, esto de Haití, quiera sí o no, esto de Haití, quiera sí o no, lo de Haití no va a afectar. Estuve viendo este titular, yo no le creo mucho, porque son organizaciones pequeñas que realmente tienen intenciones nacionalistas, dominicanas, pero no son organizaciones, pero lo que se plantea aquí, estado temprano, lo que está pasando en Haití va a repercutir aquí. Las bombas, las movilizaciones, no, no, los resultados de la crisis de Haití. Haití es un patio de República Dominicana, Haití es un vecino, Haití es una provincia más, es un pueblo más cerca. Y eso dicen, atizan protestas Haití para crear crisis en República Dominicana. ¿Por qué yo creo las posibilidades de esto? ¿Por qué que el gobierno del PLD no ha trabajado para la República Dominicana, sino que ha complacido, totalmente ha complacido a Estados Unidos, con relación a qué tipo de relaciones quiere Estados Unidos que el país mantenga con la República de Haití? O sea que, eso, tengo que manifestarle a ustedes, que por la poca política, solamente una política de entrega de parte de la República Dominicana, hace Haití entrega total de lo que quiere Estados Unidos, que nosotros hay que asumir con Haití, para poder mantener todo esto corrupto en el poder, tiene que ser complacido a Estados Unidos. Así de sencillo. Y quiero pedir excusa, porque no es debido, pero me hicieron la advertencia que por un fallo de esos que se dan en la vida, en la naturaleza, el aire acondicionado no está funcionando, y le pido excusa a ustedes, para yo quitarmelo, porque no entendí bien cuando me dijeron que el aire de esas circunstancias se dañó ahorita, hace un ratito. Entonces, ustedes me permiten quitarme el traje para que las cosas sean mucho más llevaderas, porque a esta edad el climaterio o el calentamiento de viejo se hace con mayor fuerza. O sea que, pido excusa por esa situación de informalidad a través de la televisión. Pues le digo que nosotros estamos muy abocados a que la situación de Haití realmente va a ser de mucha consecuencia para nosotros. Porque es que la actitud de complacer a Estados Unidos, que ha llevado el gobierno del PLD en estos 20 años que va a tener el poder, hace que cada día estemos complaciendo a Estados Unidos y las consecuencias van a ser muy fatales. Gracias.